Con el aplauso de todos ustedes, Ana María Arias. Ya ustedes ven que a Ana María la quieren mucho. Algunos la aplauden, otros la buchean. Eso es cosa de la vida. Nosotros sí, en esta noche, antes de empezar con cuánto vale el show, quisiéramos hablar un poquito con Ana María Arias. ¿Cómo no? Quisiéramos decirte, Ana María, que hemos recibido muchas cartas. Esta cosa yo no hubiese gustado decírtelas públicamente en la televisión, pero desdichadamente no te vi antes de empezar el programa. Hemos recibido llamadas y muchas cartas donde alguna gente se queja de la dureza tuya en cuanto al tratamiento con los participantes en este programa. Nosotros quisiéramos no vernos forzados de ningún modo a prescindir de tu servicio porque realmente te hemos empezado a querer y a brindarte aspecto y cariño, pero quisiéramos que tú nos tratara a los participantes con más cariño. Bueno. Gracias. Yo sé que no vas a prescindir de mí. ¿Cómo que no? Porque yo no me pienso ir de aquí. No. Bueno. Este, por si tú no lo sabías, yo tengo un contrato con la empresa que, por cierto, está muy a gusto con mi trabajo. Sí. Sí, por un año, con quizás una renovación de cuatro o cinco años más. Porque quiere decir que vamos a tener que soportarte de todos modos. Todos los martes y todos los viernes. Déjame decirte, nosotros realmente somos respetuosos de los contratos y difícilmente querríamos vernos en la necesidad y en la obligación de tener que pensar en esas cosas que hemos hablado en este momento. Bueno, pues ni lo piense, ni lo diga, que no me voy a ir. Lo que quisiéramos es que tú te compres una lima y alimes un poquito tus sentimientos y te pongas más suave, nada más. Vamos a tratar. Una de las cosas más maravillosas que me ha pasado fue conocer a Fran Peroso y poder tener la oportunidad de trabajar con él. Él es una persona muy capacitada, muy humana, muy sensible. O sea, él te sabe con una mirada transmitirte lo que él quiere. Para mí fue más que un honor que me hayan brindado la oportunidad de dejarse dirigir y dejarse llevar por mi visión. No, un poquito más bajito. Yo creo que te conviene un poquito más bajito. ¿O te gustaría tenerlo en la mano? En la mano. En la mano, te sientes más segura. Dime una cosa, Sunilda. ¿Te atreves a decir tu edad públicamente? 23 años. 23 años. Eso era antes que las mujeres no decían su edad, pero ya es una cosa fácil de decir. Las mujeres se acostumbraron a decirlo todo. Antes decían que la mujer que dice su edad es capaz de cualquier cosa, pero eso es mentira. Las mujeres ya se han superado bastante, han quitado de encima una serie de pruritos y de cosas que antes, bueno, que no tenían razón de ser. ¿Y de dónde vienes? De las cañitas. ¿Tú te atreverías a subir un poquitico más el micrófono? De las cañitas. Ah, de las cañitas. Mira una cosa, Sunilda. Es la primera representante de la cañita que viene. Y tú vienes a bailar, a cantar, o a recitar. A cantar. A cantar. Entonces, ¿qué te parece? Te dejo con el maestro de León y su orquesta. Que te acompañe. Buena suerte. Gracias. Ese hombre que yo amo, que conoce tanto y tanto mi cuerpo, es el mismo que ha ganado con unas cariños ardientes las puertas de mi amor. Ese hombre que yo amo, cada día, hoy ha vuelto un mundo cambiado, distante. Ese hombre no es el mismo, nos separa un gran abismo de todo lo que fue. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Ese hombre que yo amo, me engaña, ese hombre no es el mismo de ayer. Siento que en sus sentimientos hay otra mujer. De verdad que no, porque tienes una voz muy agradable, Zunilda. De verdad, te felicito de todo corazón. Ya veo que la cañita vino muy bien representada en su primera vez. Vamos a ver qué nos dice nuestro invitado de esta noche, el señor Joseph Cáceres. Bueno, yo le daría por el show 15 pesos. 15 pesos para Zunilda, que lo aporta Joseph Cáceres, del periódico El Nacional de Ahora. Y Josefina Gallar. Bueno, Johnny, yo le voy a dar 10 pesos. Yo creo que ella, a pesar de que estaba sumamente nerviosa, incluso se le veían las manos temblando aquí. Yo le voy a dar 10 pesos por el show. Bien, 10 pesos y lleva 25, nos dice King, que lleva 25. Surama lo está recogiendo para entregártelo a Zunilda. Pero todavía nos falta Nini Germán. Vamos a ver qué nos dice Nini Germán. ¿Cuánto vale el show de Zunilda? Sí, Johnny, yo también lo encontré un poco nervioso, pero por lo menos mantuvo el ritmo, ¿no? Yo le voy a dar 10 pesos también. 10 pesos más, King, para Zunilda. 10 pesos. Y te voy a decir algo, Zunilda. Fíjate, generalmente la primera participante siempre se pone un poquito nerviosa porque debuta ante tanta gente que hay en el estudio, la presión del jurado, de las conejitas. Yo no, porque yo no doy nervios, ¿verdad? Yo soy parte de la familia ya casi, casi, casi. Pero vamos a ver entonces qué nos dice Ana María Aria, que compró Lima para limarse. Ay, no, ustedes me tienen, me han dado una mala fama. Yo te voy a regalar 5 pesos. 5 pesos, Ana María Aria. ¿Y quién nos dice que son? ¿Quién nos dice que son? Son, son, son 40. Zunilda, son 40, Zunilda. Son 40 pesos, son 40 pesos, son 40, 40 pesos, Zun, 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 Zun. Vamos a continuar con nuestro segundo participante de la noche, Federico Delio Zavala. Federico Delio viene acompañado de la conejita. Yo creo que ya Federico no necesita más nada. Después de haberse acompañado de Joani, tú no te necesitas más nada. Yo creo que ya la noche tuya es feliz por el resto de las horas que le quedan. Bien, ¿qué vas a hacer, Delio? Voy a cantar una salsa compuesta por usted, trampolín. Ah, bueno. Trampolín. Yo te felicito que vas a interpretar un número que yo compusiera alguna vez. Sí. Me alegra mucho que lo haga. Y además, ¿qué haces tú? ¿Estudias, trabajas? No, no estudio ni trabajo, pero voy a ingresar al consultorio de música y estudiar música. Entre tanto, está en la Vang & Company. Exacto, sí. En la Vang & Company. Ahí no se gana nada, pero aquí en cuánto vale el show si se gana. Así es que, maestro, trampolín para Delio Zavala. Cual prisionera perpetua, te contrataba al fracaso. Y creyendo en tus promesas de amor.